Espérate, se ha escuchado un ruido pero muy fuerte, mire, 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 escucha Sí Y para la gente que estamos en un nuevo vídeo, y hoy estamos en un vídeo muy, pero que muy interesante Hoy vamos a ver a Warura con Fede Pigibani contando historias japonesas, historias de terror Y me diréis, ¿qué es lo importante de este vídeo? Bueno, hay diferentes teorías, hay diferentes rumores, como que Lourdes puede tener el Haki Yusama Lourdes puede también ser un ente, el Haki Yusama es un demonio que creemos que estuvo persiguiendo a Piculincito Con el tema de Kiki y con el tema de todo de hace ya muchos años, así que esto es bastante curioso También, al parecer, en este vídeo mucha gente me ha comentado, se escuchan ruidos y se escuchan cosas Esto también certifica que a Fede Pigibani puede ser que algún ente lo esté persiguiendo Así que ya sabéis que el vídeo original está en la descripción de Warura Este vídeo es un poquito diferente a los que hago en mi canal, porque va a ser un poco terrorífico Al contrario de varios vídeos que hago en este canal Y hoy vamos a contar, como ya vieron en el título, tres historias de terror japonesa Sí, por fin, ya lo podré hacer, ya tengo creatividad Sé que mi canal te aburría a hacerlo, pero ahora ya se va a poder hacer en tu canal Más bien es que ya investigué bastante, y fue una biblioteca y todo Entonces ya saqué varias historias para ustedes y quizá también para vídeos futuros de Fede Si nos llega a invitar a otra pijamada de nuevo Y bueno, vamos a iniciar con este vídeo Pero antes de un poco de contexto, me quedé a dormir en la casa de Fede Y pues no podíamos dormir los dos, entonces quisimos contar unas historias de terror Y por qué no hacer un vídeo para que ustedes también las escuchen Yo recién me partió una Pero por qué no podías dormir, qué pasa en la casa de Fede Algo está pasando en la casa de Fede, Pigibani Espero que me pueda dormir más tarde, porque bueno, ya es un poco tarde, pero no importa Bueno, iniciamos con la primera Esta es la historia de Oiwa Una mujer en el antiguo Japón Que en esa época había mucha desigualdad, mucha infidelidad también Y esa historia es lo que más se da a notar Porque sí es una historia que está basada en algo que pasó en el siglo XVII en Japón Pues la historia trata de una pareja que se llama Iemon y también Oiwa Oiwa era una mujer bellísima, ella giraba cabezas Esta es la historia de la mujer que se desfiguró la cara Que te aparece y que le tienes que decir que es guapa Bueno, vamos a escucharla, me callo, me callo Cualquier lugar que fuera, Iemon era un samurai que no tenía señor Sí, sí, sí Entonces significaba que no tenía chamba Como mi papá Iemon de estar tan estresado por no tener trabajo Hizo encontrar alguna otra manera de desahogarse Y al final encontró una bellísima mujer que no era su esposa Y lo mejor de todo, esa mujer tenía muchísimo dinero Entonces le convenía a los dos lados Estaba hermosa y tenía dinero Ya no tenía que trabajar Pues qué pasó, que el plan iba a ir increíble Si no fuera por un pequeño detalle que está casada con su mujer Entonces Iemon para su plan de deshacerse de su esposa Le puso veneno a la bebida de su esposa un día Lo que pasó es que su cara se empezó a derretir de poco en poco Y todo su pelo se empezó a caer también O sea, como si fuera ácido Literalmente la había envenenado Y pobrecita de hoy, guay Ella no tenía ni idea de qué estaba pasando Porque no le dolía Pero no tenían espejos en su casa Entonces no se podía ver Hasta que cuando un día Ella se encontró un espejo mientras estaba yendo al mercado Y veía que nadie estaba acercándose a ella Ya se había preguntado qué le pasaba Encontró el espejo, se vio en ella Y vio toda su cara desfigurada alrededor De estar tan triste por su apariencia Que ella no sabía que estaba así Que era irreversible Rompió el vidrio del espejo Y se lo clavó en el cuello Y se movió ahí Pero antes de que muriera Y se desangrara ahí en medio de la calle Maldijo por última vez el nombre de Iemon Y ya después pasó a mejor vida ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso usted fue y te ha dejado ilusionada? Perdón, paro Pues le empezó a perseguir por todas partes Y el día en el que se iba a casar con su nueva esposa Cuando levantó el velo Vio la cara de Oigua Toda derretida de ácido Y se espantó Sacó su espada Y le decapitó la cabeza ¡Madre! El tema es que solamente era una ilusión Porque después vio la cabeza de su nueva esposa Rodar por las escaleras de la iglesia en donde se estaban casando Y desde ese... Bueno, iglesia difícil, ¿no? Porque si es en Japón una iglesia No, no, no voy a poder dormir ahora Ah, yo tampoco ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy un samurái del siglo XVIII Y me puede pasar eso cualquier día Chicos, ya saben Moraleja de este video Nunca sean infieles Ok Yo tengo una historia japonesa para contarles A ver, a ver, a ver Está muy buena Espero que no cuente la de Hakuyusama Pero va a contar una historia Esta historia nace en el año 1900 en Japón Obvio, porque Japonesa es la historia Se trata de una bruja Era una señora que vivía en el medio de la montaña Entonces acá viene lo interesante Resulta que había un grupo de sacerdotes Que estaban en el bosque caminando En su exploración empezó a caer el sol Y empezó a salir la luna Empezó a oscurecerse ¿Te la están inventando o es verdad? Y se encontraron con una casa Una casa de madera Toda antigua, media, tenebrosa ¿Es acaso es que ves Cuando estás grabando un video de YouTube Y te han ganado de entrar para filmar que hay adentro? Me suena, me suena un YouTuber Con el que grabo comúnmente ¿No lo conoces? ¿Shanky? No, él se caga de miedo Entonces se encontraron con la casa Y claro, como en el bosque Hay animales salvajes Hay serpientes Dijeron, bueno, tenemos que Bueno, tenemos que tocar la puerta Y hablar con la dueña o dueño A ver si nos deja quedarnos, ¿no? Porque iba a ser un poco peligroso Entonces tocan la puerta Y sale la señora La señora Sale la bruja La japonesa Entonces le piden permiso Y le dicen Hola señora, ¿cómo está? Soy uruguayo ¿Qué? No, 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 no Soy uruguayo Entonces tocan la puerta Sale la señora Le dice Hola señora, somos grupos sacerdotes Nos preguntamos Si podemos quedarnos en tu casa En su cabaña Porque ya se hizo de noche Y es un poco peligroso Y la señora insistió en que no Que no podían Que no podían Y los tipos No sé ¿Qué mala onda la señorita? Y es porque oculta algo Ahora vas a ver ¿Cómo que oculta algo? Ay, ay Oh my God Nui Entonces La señora dice que no Y los sacerdotes insisten Porque es tipo vida o muerte Es tipo Que van a seguir caminando Y dormir donde Entonces sin insistiendo A este como Al por favor Y la señora Le dice Bueno, está bien Pueden entrar Entra a la casa Y la señora Que no tenga comida Oye, soy yo O Federico Ven y cuenta muy bien Las historias Como que te agrada De seguir escuchando En plan Dame, cuéntame A buscar leña Para cocinar Y en eso En lo que sale Les dice A los sacerdotes Por favor No entren al cuarto Que está al final del pasillo No se acerquen ahí Obviamente Cuando te dicen No lo hagas Uno lo va a hacer Por curiosidad Si, te mata Eran muy maleducados Y fueron de todas formas A el cuarto A investigar Que había en ese cuarto Que les enseñara El hijo que no vaya Y cuando se acercan Empiezan a sentir El olor feo Imaginen El olor podrido O Carlitos O ese olor Del spray de pedo Que usan para un video No, TODM Y en eso Muy preocupados Por el olor Que era ese olor muy feo Abren la puerta Y ahí adentro Había cuerpos De seres humanos Cortados por la mitad Dientes tirados por todos lados Pedazos de piel Así desgarrada Brazos Dedos Y obviamente se asustaron Dijeron ¿Qué carajo es esto? Era un cuarto Mediatur Era un cuarto Como con sin piso Y lleno de tierra Como que la señora Como que hacía Escavaba ahí Y enterraba todos ahí Pero ya no Que asco Eran tantas personas enterradas Que ya no entraban Y en eso Justo llega la La señora Con las leñas Y se da cuenta Que están ahí Y los ve Los sacerdotes Todos con miedo Y tartamudeando Le preguntaron ¿Qué era eso? ¿Por qué tenían cuerpos? Y les dijo La señora Que esos cuerpos Eran de personas Que se habían perdido Por el bosque Y les había pedido hospedaje Por una noche Y en eso Los sacerdotes Obviamente Se cagaron Y intentaron correr Tres de ellos Salieron corriendo Y uno Lo agarró La señora Y le cortó Un brazo Con un cuchillo Que tenía ahí El tipo Intenta escapar De todas formas Sale escapando De la casa Con el brazo cortado Y ensangrentado Empiezan a correr Por el bosque 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 Hasta que empiezan A escuchar Los gritos Como de De lamentos Como la llorona Más o menos O así Era de una persona Eran como De 50 personas Y empiezan Empiezan a ver Cómo se acercan Luces de fuego De antorchas Y empiezan A aparecer Brujas Por todos lados Brujas Y brujas Empiezan a rodearlos Y Ya sale el resto No la deja De esta historia Nunca se queden A dormir En casa de extraños No, no, no Nunca saben Qué puede pasar Y bueno chicos Esto originalmente Era otra historia De una historia japonesa Que ya la tenía preparada Pero ahorita Que me estaba contando Esa historia Fede Como que Me acordé De una historia Que pasó En la vida real Aquí en Ciudad de México Y es de una señora También Que de hecho Ella vivía Creo que en el estado de México En Ciudad de México Venía todas las tardes A una estación del metro Que no me acuerdo De su nombre De aquí De la Ciudad de México Y vendían tamales O sea Era un negocio Que ya tenía Simplemente Muy bien Le daba tamales Guajolotas A toda la gente Que pasaba por ahí No está tan chavocho Porque está medio fea La historia Y pues Antes de eso Chicos 100.000 likes En este video Si les gustan Las historias de terror ¿Ok? Y contamos otra Historia de terror Más En algún video Que hagamos con Fede Con Carlitos Y con Luquitas Y Ok Sigamos Entonces un día Alguien Con Luquitas Pero Luquitas No se iba Y en llega Le pide un tamal A la señora Y pues yo creo Que le empezó a saber mal Porque ya no le sabía Cómo hacer ¿Qué es un tamal? Pues puerco Pollo Que generalmente Tiene un tamal adentro Que sabía como Un poquito más Como rancio No Es de cuerpo humano Jesús lo ardió Se dio cuenta Que esto no era Ningún tipo de carne Que había visto antes Ni de res Ni de cordero Ni de nada Y ahí se preocupó El señor Yo creo que ya Varias personas Tenían esa misma historia Y varias denuncias Se le hicieron a la señora De que su Carne de tamal Está mala O algo Está rancia Está putrida El tema Es que cuando Las autoridades Se dieron cuenta De lo que en realidad Estaba sirviendo la señora ¿Qué? ¿Qué Max? Contame por favor Así no compro más tamales En la calle No, no Sí, sí compro Sí compro En el metro No te lo recomiendo Porque es un poco insalubre Pero sí Y se dan cuenta Las autoridades Que la carne Es carne humana Que había servido La señora De gente que había matado Sabroso Pero para un tamal No creo Y esa historia Se dio a luz Y todos estaban Con cara de ¿Qué tal si pasé Por esa estación? Y le pedí un tamal Un día Y comí La carne humana Obviamente asqueadísimo Se hizo noticia Eh, pues noticia local Un poquito nacional El tema es que No estoy muy seguro Si esto pasó en realidad Estoy 90% seguro También puede ser posible Que es un mito urbano Que aquí en la Ciudad de México Hay muchísimos Sí, lo puedo confirmar Sí, hay muchos mitos urbanos Aquí Pero sí Esa es la historia La que me Sí, como por ejemplo El barrio de los perdidos Recuerdo una anécdota De la vida real Mientras Estefan Me estaba contando La historia El terror japonesa What the fuck Eh Sí Eh Espérate Se ha escuchado un ruido Pero muy fuerte Mira, mira, mira Escucha Wow Acordaros que justamente En esa pared Era donde hablaba Luli Justamente esa pared Es donde va el psiquiátrico Madre mía Madre mía Madre mía Fede ¿Cómo puedes vivir así? Sando Ahora acá arriba Está en mi cuarto No, no, no Está trancada No Se oye como si iban caminando ¿Viste? Sí, como pasos Sí, como que alguien Estaba Pero tío Fede ¿Cómo puedes vivir en tu casa Donde cada dos por tres Escuchan pasos de gente Que están dando? Acá arriba O sea, esto Acá está en mi cuarto Y mi puerta está trancada Yo siempre la tranco Y tiene contraseños Esa es la contraseña Sí, de hecho Es más Vamos a fijarnos Las cámaras de seguridad Ah, sí Uh, wow Vamos a las cámaras de seguridad A ver Ah, sí Esto se rueda Dale, pero Es increíble Porque Siempre, siempre Que tú estás Cuentas una historia De terror o algo Y hoy conté tres No puede ser, boludo O sea, entendés Que yo siempre Escucho pasos Cuando duermo Me encanta Ya quedo en cámara Eso, boludo Es increíble Por fin No, y bien en la noche No, qué huevo ahora Madre Yo solo quiero que penséis una cosa En el vídeo que grabo con Carlitos También se escucha raro En el vídeo que grabo con Yankee Los perros se comportan raros En el vídeo que grabo con Warura Se escuchan ruidos No, no paran de pasar cosas En casa de Fede Pigman Y sin que él esté Grabando Y vamos a ver dónde están los chicos también Para avisar ¡Es loco! Están pendientes A ver si encontramos a alguien Es loco 100.000 likes para investigar Hombre, ya ves tú Si quieres investigar Voy a dar un plazo like A ver si investigas Así que nada, gente Vamos a dejar aquí el vídeo La verdad que eso está bastante interesante Sobre todo lo que le está pasando A Fede Pigman Y en todos los diferentes canales Ya sabéis De toda la vez y manda Tengo ganas de ver Todo lo que está pasando Así que nada Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Nos vemos mañana Seguramente un vídeo Que sube a Fede Pigman Y del agujero Que ha acabado en su jardín Yo me despido Chao, chao Suscríbete Suscríbete Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete